Música 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 Yo soy viejita pero sabroso con las muchachas yo siempre brazo Yo soy viejita pero sabroso con las muchachas yo siempre brazo Música Música Ayer en la casa yo tengo a mi señora a la que quiero y adoro con fervor Ayer en la casa yo tengo a mi señora a la que tengo y adoro con fervor Que la me cele siempre lo digo a ella aunque le digan que ando con el amor Que la me cele siempre lo digo a ella aunque le digan que ando con el amor Yo soy viejita Música Música Yo soy viejita pero sabroso con las muchachas yo siempre brazo Yo soy viejita pero sabroso con las muchachas yo siempre brazo Música Música Yo soy viejita pero sabroso con las muchachas yo siempre brazo es decir pasavais mucho brazo con choque Yo soy viejito, pero sabroso, con las muchachas, yo siempre gozo. Estamos con todos los poderes, hay que suscribirse a todos estos canales, que son una genialidad para nuestro pueblo salvadoreño, una ventana al mundo, con todos los poderes de caché. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal o TikTok? Ah no, Picado, Picado con K y Picadito. Si quieren ir ahí con Picado, es un recorrido por parte del pueblo salvadoreño, pupucería, el tema central es pupucería, mezcla de TikTok con blogger normal, esa es como la mezcla que hago, blog y a la vez TikTok de intermedio. Y es una, mi apellido es con C, pero hay muchos Picados con C en distintas partes de Centroamérica, entonces se me ocurre que con K no hay, solo es un deporte, entonces por eso con K. ¿Con K va Picado? Picado con K, es el apellido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prensittacked al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.